A ver, cuando hablábamos con Martín, yo lo notaba muy convencido de lo que quería y cuando uno nota a la otra persona que tiene ese convencimiento y esas ganas, creo que no hay mucho más para decir. Después, obviamente, nuestro deber era acompañarlo, ayudarlo, ir comentándole un poquito cómo era el grupo, qué calidad humana se iba a encontrar y nada más, creo que no hay mucho para debatir en ese sentido ni hacerlo dudar. Cuando uno está convencido, tiene que ir hasta el final con ese convencimiento y esas ganas. Sí tratamos de decirle que iba a tener una gran base, un gran grupo humano que le iba a ayudar muchísimo en el día a día con el que se podía hablar libremente y que en sacrificio, esfuerzo, compromiso iba a estar 100% metido en eso. Entonces, hoy estamos festejando un logro gracias a todos los que formaron parte de esto, a los que en el día a día venían y se esforzaban entrenando y a los que nos acompañaban desde otros puntos de vista o de los que pudieran ayudar desde su lugar. La verdad que estamos realmente agradecidos a todos y sobre todo también a las familias de cada uno que son los que siempre acompañan, que no se los ve y que sufren, creo que más que nosotros. ¿Para decir que no? No, para nada, para nada. Es algo que, bueno, que él lo dijo, que estaba preparado y, bueno, si estamos locos, estamos locos todos. Así que estamos muy felices y, bueno, hay que disfrutar. Con la responsabilidad de que ahora en dos o tres días tenemos un partido, creo que mucho más importante que...